Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual te voy a enseñar a cambiar la pasta térmica de tu computadora. Esta es mi motherboard, que como puedes darte cuenta está bastante sucia. Ya tiene un año que no la limpio y que no cambio esto, la pasta térmica. En este caso la vamos a sustituir por la MX4 de Arctic, que me parece una excelente marca. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar el disipador. Te recomiendo desmontar completamente la motherboard para hacer este procedimiento. Tienes que quitar este disipador dependiendo el tipo de socket que utilices. Puede ser Intel o AMD, en este caso un procesador y un disipador AMD con el socket AM4. Y bueno, tiene el método de anclaje por medio de estos pequeños ganchos o anclas. Que bueno, siempre se me ha dificultado quitarlos, pero una vez que entiendes cómo funcionan, no será tan difícil. Vamos a la obra, vamos a quitarlos. Desde mi particular punto de vista me gusta más el anclaje por medio de tornillos. Pero bueno, este disipador así viene. Una vez que lo quitamos, podemos ver uno de los primeros errores que se cometieron. Y es que bueno, hay un exceso de pasta térmica. O sea, puedes darte cuenta que la pasta térmica que se aplicó se llegó a desbordar. Es demasiada. No tenemos ningún tipo de excusa para esto. Y puedo decirte que alguien más la colocó y echar culpas a alguien más. Pero no, yo fui quien la aplicó hace un año. Y bueno, de los errores se aprende, créeme. No vuelvo a hacerlo. Puedes darte cuenta que esta pasta térmica se desborda y puede dañar los componentes que están a su alrededor. Porque solamente está diseñada para hacer contacto entre el procesador y la placa de metal, en este caso de cobre. Otro error que cometimos es que hay mucha pasta térmica. Se desbordó por los lados del procesador. Y bueno, esto sí puede afectar a algún otro componente. Bueno, vamos a limpiarla y bueno, vamos a hacerlo ahora sí bien. Para limpiarla te recomiendo utilizar algunos cotonetes o hisopos. También servilletas de papel o de algodón. Y bueno, utilizar una herramienta infalible en este tipo de casos. Que es el alcohol isopropílico. No puede faltar en tu kit de herramientas. Y bueno, yo lo tengo en este pequeño frasco. Y vamos a utilizarlo con este papel. Empezamos a limpiar la cara frontal del procesador. Y quitamos el exceso de pasta térmica. Pero como podemos darnos cuenta. Todavía hay más la que se desbordó por los lados. Así que vamos a quitar el procesador. Quitando el anclaje del socket AM4. Con los pequeños hisopos y bañados en alcohol isopropílico. Comenzamos a quitar el exceso de pasta térmica. No tiene que ser un proceso perfecto. Perfecto, pero sí te recomiendo quitar la mayor parte de pasta térmica. Ya que como te dije, puede pasar al área de los pines. Y ahora sí, afectar el contacto que hacen dichos pines con la placa madre. Perfecto, ya lo limpiamos. Y quedó de esta manera. Muy bien, ahora que sigue. Vamos a colocarlo de nueva cuenta. Te recuerdo, quita el exceso de pasta térmica de los lados. Y verifica que en los pines no haya nada. No haya ningún residuo. Muy bien, vamos a colocar de nueva cuenta el procesador en la placa madre. Ten mucho cuidado de que los triángulos coincidan. Para no doblar ningún pin en este procedimiento. Te recomiendo tomar alguna foto si no estás muy seguro de cómo va. Perfecto, colocamos el procesador. Bajamos el seguro. Y ahora sí, vamos a colocar de nueva cuenta pasta térmica. Pero si todavía notas algún residuo de pasta térmica anterior. Pues bueno, moja un papel con alcohol isopropílico y vuelve a limpiar. En mi caso, pues sí tenía bastante pasta térmica extra. Pero bueno, lo voy a dejar así porque creo que ya no afecta. Es mínima la cantidad de pasta térmica de la aplicación pasada. Que todavía queda en el procesador. Muy bien, ya quedó bastante limpio este procesador. Y ahora sí, vamos al siguiente paso que es volver a colocar el disipador. En este caso, pues bueno, tenemos un tercer error. También tiene un exceso de pasta térmica. No hay duda, nos excedimos en la aplicación de la pasta térmica. Para limpiar este disipador, te recomiendo hacer exactamente lo mismo que con el procesador. Limpiarlo con una toalla de papel o de algodón y con alcohol isopropílico. En este caso, este disipador tiene unos pequeños surcos. Te recomiendo limpiarlos con un cotonete o un hisopo para quitar el exceso de suciedad. Pero también el exceso de pasta térmica. Que bueno, ya no sirve, fue del año pasado. Muy bien, de ser necesario, puedes repetir el proceso cuantas veces quieras. Hasta que estés conforme con el resultado. Te recomiendo utilizar, como te dije, una toalla de papel o de algodón. Y también bastante alcohol isopropílico que va a quitar todos los excesos de pasta térmica de este disipador. Muy bien, al parecer ya quedó. Estoy conforme con cómo quedó este disipador. No parece nuevo, pero bueno, se hizo lo que se pudo. También vamos a limpiar las aspas con aire comprimido. Y aquí está. ¿Cuál es la manera de colocar la pasta térmica? Pues no hay ninguna manera correcta. Ponla como tú creas conveniente. Pero te recomiendo ponerla en pequeños puntos y no en mucha cantidad. Después, espárcela por todo el procesador. De manera que veas poco a poco cuánta pasta térmica te falta. Y la vayas agregando, pues, gradualmente. Muy bien, puedes esparcirla utilizando una herramienta de plástico. O también, ¿por qué no? Utilizando tus manos, tus dedos. Ten mucho cuidado y después lávate las manos correctamente. En mi caso, estoy esparciéndola con mis dedos. Y puedo darme cuenta de la cantidad de pasta térmica. En este caso, me falta un poco. Así que colocamos más de este compuesto MX4 de Arctic. Como te puedes dar cuenta, no estoy poniendo una gota grande en el centro. No estoy poniendo líneas. No estoy poniendo puntos demasiado grandes de pasta térmica. Pero tú eres libre de hacerlo. El único secreto aquí es no colocar de más. Al hacerlo con mis manos, puedo darme cuenta exactamente de cuánta pasta térmica está siendo colocada. Y bueno, yo creo que con esta es más que suficiente. No tiene excesos. Estoy seguro que no se va a desbordar. Y está en la mayor parte de la superficie del procesador. De esta manera, aseguramos que al colocar el disipador, no se va a esparcir por los lados. Así que bueno, llegó la hora de recolocar el disipador. En este caso, es el disipador de aire AMD Bright Prism. Perfecto, lo colocamos enganchando estas pequeñas anclas. Y bueno, no es nada del otro mundo. Seguramente ya sabes cómo colocar de nueva cuenta tu disipador. Depende si es Intel o AMD. Una vez que lo colocamos, podemos decir que ya hemos terminado. Hemos cambiado completamente la pasta térmica de nuestra motherboard, de nuestra computadora. Y bueno, si tienes alguna duda, no dudes en escribirlo en comentarios y yo te ayudo. Suscríbete, dale like al video y nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo.